Sabor y color, en tu corazón, vuelve, una vez más, armonía, abrazónico. Te burlaste de mí, me hiciste sufrir, estando tú como tu amor, estando conmigo, tú le amabas a él, tus vejillas que me amabas a mí. Te fuiste con él, te burlaste de mí, y ahora vuelves a buscarme otra vez. No te perdonaré, porque te amo mi amor, pero sí, 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 me duele tu traición. Jura dime mi amor, ya no le amas a él, pero sí, 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 jura dime la verdad, ya no le amas a él. Música Te burlaste de mí, me hiciste sufrir, estando tú como tu amor, y estando conmigo, tú le amabas a él, tus vejillas que me amabas a mí. Te fuiste con él, te burlaste de mí, y ahora vuelves a buscarme otra vez. No te perdonaré, porque te amo mi amor, pero sí, 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 me duele tu traición. Jura dime mi amor, ya no le amas a él, pero sí, 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 jura dime la verdad, ya no le amas a él. Música Te perdonaré, porque te amo mi amor, pero sí, 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 me duele tu traición. Jura dime mi amor, ya no le amas a él, pero sí, 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 jura dime la verdad, ya no le amas a él. Música 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 Música